Están todos ubicados. Preparándose. Partillero. Super TT en el primer lugar. Lo sigue Anti. El tercer lugar, Mr. Atlas. Alfonso Hijo avanza por los palos al segundo lugar. El tercero, Mr. Atlas en el cuarto, Anti. El quinto, Gran Cañón. Sexto, ocho por cuatro. Séptimo lugar, Garra de León. El octavo, Villocura. Noveno, Dalmatino. En el último, Frontier. Con su binete de César y Bado. Pasaron los 800. Igualó por los palos. Alfonso Hijo sacando pescuesos sobre Super TT. Al girarra. La curva. El tercero, Anti. Cuarto, Mr. Atlas. Quinto, el Gran Cañón. Sexto lugar, Garra de León. Séptimo, ocho por cuatro. El octavo para Villocura. En el penúltimo, Dalmatino. Sigue en el último, Frontier. Entrando a tierra derecha. Por los palos, Alfonso Hijo. En la delantera. Segundo, Super TT. Tercero, Anti. Cuarto. Se ubica Villocura. Por los palos. Por fuera, Garra de León. Al cuarto lugar. Más abierto, Gran Cañón. Junto a Mr. Atlas. Este bucapasada. Por fuera ha iniciado. Violenta atropellada. Ocho por cuatro. Al segundo lugar, Super TT. En la delantera. Segundo por fuera. Ocho por cuatro. En una línea con Anti. Garra de León. También se agrega a los punteros. Ocho por cuatro. Sacando ventaja. Segundo, Garra de León. Tercero, Anti. En la ventaja. Ocho por cuatro. Pescuesos y gana. Ocho por cuatro. Segundo, Garra de León. Tercero, Anti. Cuarto, Super TT. Quinto, el Gran Cañón. Sexto, Villocura. Séptimo, Dalmatino. Octavo, Mr. Atlas. Penúltimo, Alfonso Hijo. En el último, Frontier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!